Muy bien, estas son las hernias de la pared posterior, como les dije, son raras, pero téngalas presente, la hernia de Petit y la hernia de Grimfield. Muy bien. Algo así les pueden preguntar, ok, como vino acá. La 21 dice, ¿cuál de estos tipos de hernias no aparecen en la pared abdominal anterior? De las que están enumeradas ahí, ¿cuál de estos tipos de hernias no aparecen en la pared abdominal anterior? La hernia umbilical, la hernia de Spiegel, la hernia incisional, la hernia de Petit o la hernia epigástrica. A ver, la umbilical en la pared abdominal anterior, obvio, ¿no es cierto? La epigástrica, también. La hernia de Spiegel, también. Les queda la hernia de Petit y la hernia incisional. La hernia incisional no es otra cosa que decir una eventración. Si la incisión está en la pared abdominal anterior, obviamente que la hernia se va a presentar en la pared abdominal anterior. Depende de donde esté ubicado la incisión. Pero la hernia de Petit siempre, necesariamente, está localizada en la región lumbar, ¿no es cierto? La de Petit y la otra es la de Greenfield. Esas dos hernias están hacia atrás. Las otras van hacia la parte anterior. Muy bien. La D, entonces, es acá. Bien, vamos a hablar algo de la hernia de Spiegel, ¿sí? ¿Qué cosa es la hernia de Spiegel? La hernia de Spiegel es una hernia, no es una hernia frecuente, es una hernia un poco rara. Pero se va a presentar en la línea semilunar. La línea semilunar es esta que está acá. El límite de inserción de los músculos anchos del abdomen, los músculos altos son el oblico mayor, el oblico menor y el transverso, ¿no? Esos tres. ¿Qué van a pasar de ser músculos a ser aponeurosis para envolver al músculo recto anterior mayor del abdomen? ¿Ok? Esa línea se llama la línea semilunar. Por esta línea semilunar van a protruir las hernias de Spiegel. ¿Qué más deben saber? Hay acá, en la formación de este estuche de los rectos, de esta saponeurosis acá, en la parte anterior, algo característico. No sé si se acuerdan, en anatomía vimos los músculos anchos, la saponeurosis en la pared, en el tercio inferior, todas las saponeurosis pasan por delante. ¿Ok? Y en los dos tercios superiores, cerca del ombligo para arriba, van a pasar la aponeurosis del oblico mayor por delante, la del transverso por detrás, y la del oblico menor se dividía en dos hojas y se iba una por delante y una por detrás. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que la parte más débil de esta línea semilunar está por debajo del ombligo. ¿Ok? Por esa razón es que las hernias, en la mayoría de veces, más del 90%, van a presentarse por debajo del ombligo. ¿Ok? Por debajo del ombligo. Entonces, de la hernia de Spiegel, ¿qué deben recordar? La hernia de Spiegel, se presenta en la línea semilunar, es frecuente en jóvenes, ojo, en jóvenes, y obviamente es más frecuente, la mayor parte de las veces, se presenta por debajo del ombligo. ¿Ok? Por debajo del ombligo. Hay otro tipo de hernia, que es importante que conozcan, que se llama la hernia del ITRE. ¿Cuál es la característica de la hernia del ITRE? La característica es el contenido. Normalmente es una hernia inguinal, pero el contenido es el divertículo de Meckel. De ahí viene el nombre. La hernia que tenga el contenido, de contenido al divertículo de Meckel, es una hernia del ITRE. ¿Qué cosa es el divertículo de Meckel? El divertículo de Meckel es una formación de un rezago embrionario. ¿Ok? Es un rezago embrionario. Es el divertículo verdadero dentro de la cavidad abdominal. ¿Por qué le llaman divertículo verdadero? Bueno, los divertículos en el tracto intestinal pueden ser falsos o pueden ser verdaderos. El único divertículo verdadero que tiene todas las capas del abdomen es el divertículo de Meckel, que es este. Acá está una foto y este es un gráfico, este es otro gráfico. ¿Ok? El divertículo de Meckel se forma por la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. Cuando el feto está en formación, por el ombligo pasan las venas umbilicales y la arteria umbilical, ¿verdad? Estas venas y esta arteria umbilical van a llegar hacia la parte media del central del intestino, hacia el intestino medio. Y de ahí se van a dirigir hacia todo el organismo. Ese conducto se le llama el ónfalo-mesentérico, porque va del ombligo hacia el intestino. Cuando va creciendo el feto, cuando se va desarrollando, ese conducto se cierra más adelante, ¿no? Cuando uno nace, cuando uno crece, se cierra, se oblitera y se pierde. ¿Ok? Pero si persiste parcialmente, va a haber una dilatación del intestino que va a corresponder a lo que era ese conducto ónfalo-mesentérico. A eso se llama divertículo de Meckel. Este divertículo de Meckel es divertículo verdadero, ¿por qué? Porque va a tener todas las paredes del intestino. Va a tener su cerosa, su muscular, su mucosa y su mucosa. O sea, todas las paredes intestinales van a estar en este divertículo. En cambio, los divertículos falsos no van a tener todas las... no van a tener cerosa, no van a tener muscular. ¿Ok? Van a ser mucosa y su mucosa nada más. Entonces, ¿cuál es lo característico de este conducto ónfalo-mesentérico? Normalmente, este divertículo de Meckel va a tener tejido heterotópico, como dice acá. Tejido gástrico, tejido pancreático. ¿Qué cosa va a producir la presencia de este tejido anormal en esa zona? Si tiene tejido gástrico, como que la mayoría de los divertículos de Meckel tienen, van a producir secreción ácida. Esta secreción ácida, al no tener el intestino, la barrera protectora que tiene el estómago, va a empezar a producir erosión en la mucosa y va a producir sangrado. ¿Ok? Y va a producir hemorragias. Puede producir perforación. Además, puede producir también intususcepción. O sea, que esta parte, el divertículo, se empiece a meter dentro del intestino. ¿Ok? A eso se llama intususcepción. O puede producir hernias internas. ¿No? Acá hay un gráfico que muestra el intestino y este es el divertículo de Meckel. Y aquí está el ombligo. Hay veces, no solamente existe un divertículo de Meckel, sino hay un cordón que une el ombligo al divertículo de Meckel. Cuando existe este cordón, muchas veces el intestino puede rotar alrededor de ese cordón y puede producir hernias internas. ¿Ok? Por eso es que hay veces el divertículo de Meckel produce hernias internas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace presuntivamente pensando que puede existir un divertículo de Meckel. ¿En quién? En un paciente que de repente empieza a tener sangrados, hemorragia digestiva baja, no abundante obviamente, pero presente hemorragia digestiva baja. Se le hace una endoscopía alta, no hay nada. Se le hace una endoscopía baja, o sea, se ve el colon, no hay divertículos, no hay hemorroides, no hay nada que justifique el sangrado. Por ende, lo que hay que pensar en ese paciente es que tenga un divertículo de Meckel. Entonces, a esos pacientes se les debe hacer una gamografía marcada con tecnesio 99. El lóbulo rojo es marcado con tecnesio 99. Normalmente va a captar el divertículo de Meckel, esa sustancia radioactiva, y se va a dibujar en la gamografía. ¿Ok? Y así se hace el diagnóstico. El tratamiento es sacarlo. Y cuando se inflama, que también se puede inflamar, se debe hacer el diagnóstico diferencial con apendicitis. ¿Ok? Porque el divertículo de Meckel muchas veces es asintomático, se inflama y produce dolor en fosiliaca, magburne y más o menos positivo, rebote, etc. Es más, cuando muchas veces se hace una operación y se encuentra un apéndice normal, se tiene que buscar el divertículo de Meckel. ¿Ok? Que está más o menos entre 60 y 80 centímetros de la válvula ileocecal, más o menos a esa distancia. Muy bien. Entonces, ¿qué van a recordar para este tema? La hernia del litre, se le llama así porque el contenido del saco herniario es el divertículo de Meckel. ¿Ok? Y el divertículo de Meckel, recuerden que no es cualquier cosa, es una malformación que puede producir patologías. ¿Ok? Enfermedades. Incluso lleva a la operación por emergencia, ¿no? Muy bien. ¿Qué otros tipos de hernias hay? La hernia de Richard. La hernia de Richard no es otra cosa que la estrangulación del borde antimesentérico del intestino. O sea, hagan de cuenta que hay una hernia chiquita, y en esta hernia chiquita, se encarcela, lo pellizca, digamos, este borde antimesentérico. Sin llegar a meterse a la hernia todo el intestino. Por ende, el tránsito intestinal está conservado. Pero existe dolor y puede existir inflamación de esa zona, e incluso llegar a la perforación. ¿Ok? A eso se llama hernia de Richard. Hay otra que es la hernia en B doble o Mild. Esta hernia en B doble es una hernia en la cual, si no se piensa en este tipo de enfermedad, puede pasar desapercibido una necrosis o una perforación inclusiva. ¿Ok? ¿Qué pasa con la hernia en B doble o hernia de Mild? Viene el intestino, se mete al saco herniario, vuelve a salir, se vuelve a meter y vuelve a salir, ¿no? Hace una B doble, ¿no? Es la imagen de una B doble. Que la parte que está dentro del abdomen, intradominal, está está necrosado por presión, por compresión de su arteria. Entonces, cuando uno opera, normalmente abre el saco herniario y lo que va a encontrar son estas asas intestinales que están viables. Y si uno no piensa en esta hernia, la mete nada más y está metiendo de repente la necrosis del intestino, la perforación. Y eso, si está necrosado, se va a llegar a perforar y va a producir una peritonitis más tarde. Entonces, cuando existe la posibilidad o la presencia de esta hernia en B doble, lo que hay que hacer es, se abre el anillo cuando uno opera y se saca todo el contenido intestinal, se observa bien que no haya ninguna necrosis y recién se mete. Por eso, podrían preguntarles esto, ¿no? la hernia en B doble o la hernia de Mayer. ¿Por qué es importante esta? Porque puede producir perforaciones o necrosis intestinales no advertidas. Por eso es importante que conozcan. La otra hernia que deben conocer es la hernia de Amjad. Esta hernia de Amjad es una hernia en la cual van a encontrar el apéndice inflamado. ¿Ok? Cuando existe una apendicitis que lamentablemente esta apendicitis se mete al saco herniario esta hernia se le llama de Amjad. ¿Ok? La hernia es rarísima pero puede presentarse. ¿Ok? La que han preguntado antes es esta, señores, doctores, la hernia del ITRE. Acuérdense de esa hernia. ¿Ok? La hernia del ITRE acuérdense el contenido es el divertículo de Meckel. Muy bien. Ok, vamos a contestar la pregunta, ¿ya? Dice, el contenido de una hernia del ITRE es el divertículo de Meckel, la vejiga, el hileón terminal, el colon simoides o el apéndice secal. ¿Cuál es? El divertículo de Meckel, ¿no es cierto? Muy bien. Si encontraran vejiga estarían hablando de una hernia deslizada normalmente, ¿no? De una hernia por deslizamiento cuando se encuentra la vejiga. Muy bien. Vamos a hablar ahora de las reparaciones de las hernias. ¿Ok? La reparación de las hernias de la pared abdominal ha sufrido una evolución rápida en los últimos años. Por mucho tiempo se hacía la reparación usando las estructuras mismas anatómicas del paciente y suturando los orificios que estaban abiertos. En esos casos, al suturar y al cerrar esos orificios se producía tensión. Entonces, por esa razón hay reparaciones que usan la tensión para cerrar los orificios y hay otras reparaciones que son libres de tensión. ¿Ok? Las reparaciones que usan la tensión para reparar las hernias son la técnica de Bassini, la técnica de Masbel, la técnica de Schuldais que son las más comunes, digamos. Las reparaciones libres de tensión son las técnicas de Lichtenstein, las técnicas laparoscópicas, SEATAP o SEATEP, vamos a verlas, la técnica de Naichus o la técnica de Estopa o Estopa. La técnica de Mayo está acá porque era una técnica que se usaba mucho para suturar o para cerrar las hernias umbilicales. ¿No? Consistía en la superposición de las aponeurosas en la hernia umbilical. Actualmente se usa poco ya. Normalmente ahora las hernias umbilicales se hace, se repara con un surjet simple nada más, o sea, con estructura continua. Antes se usaba mucho la técnica de Mayo. Pero les podrían preguntar, la técnica de Mayo era una técnica que se usaba, recuerden, en hernias umbilicales. ¿Ok? La técnica de Mayo, así como el mes, igual. Muy bien. ¿Qué cosa deben recordar? Las técnicas con tensión son la de Bassini, la de Mahvei y la de Schuldeis. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? La técnica de Bassini usa el tendón conjunto y el ligamento inguinal para la reparación. La técnica de Mahvei o Mahvai usa el tendón conjunto también y el ligamento de Cooper. En cambio, la técnica de Schuldeis usa solamente las fascias transversales para reparar las hernias. ¿Ok? Esas son las tres técnicas que usan tensión. Vamos a ver acá en el gráfico. Muy bien. En este gráfico. Más o menos para que se ubiquen. Este es el cuadrilátero mío pectinio. ¿No es cierto? Recuerden, aquí estaría la hernia inguinal directa y aquí la hernia inguinal indirecta. Este es el defecto. ¿Ok? El triángulo de Hasselberg. Tenemos que cerrar este defecto. ¿Cómo lo cerramos? Si agarramos el tendón conjunto que está acá que era la unión del oblico menor y el transverso. ¿No es cierto? Y lo suturamos al ligamento inguinal que está acá a eso se llama la técnica de Bassini. ¿Ok? Bassini. Y al hacer esa sutura están jalando este ligamento este tendón conjunto y están haciendo tensión. Por eso se llama tensión. Si ustedes suturan este ligamento perdón, este tendón conjunto al ligamento al arrastrar este tendón conjunto hasta acá van a cerrar este orificio. ¿Verdad? Entonces, esa es la esencia de la técnica de Bassini. La técnica de Mach-B consiste en llevar este tendón conjunto que está acá bien arriba hasta aquí donde está el ligamento de Cooper. ¿No? Tiene mucha tensión esta reparación. Por eso hay veces incluso se hacen cortes acá ¿No? Incisiones relajantes se llaman para que pueda llegar el tendón conjunto hasta acá abajo. ¿Ok? La técnica de Schuldeis consiste en ustedes tienen aquí la fascia transversalis la debilidad ¿No? ¿Cierto? ¿Qué hacen? Empiezan a suturar encima de la fascia transversalis vuelven a regresar y van cerrando en la fascia transversalis vuelven a bajar vuelven a subir ¿No? Dos o tres veces a eso se llama la técnica de Schuldeis La técnica de Schuldeis es una técnica especial que usa un instituto que se llama así el Schuldeis que está en Norteamérica donde esta técnica ha tenido han reportado que tiene mucho éxito que no se ha replicado en en otros lados ¿Ok? Entonces recuerden Bassini usa el tendón conjunto al ligamento inguinal la MACV el tendón conjunto al ligamento de Cooper la de Schuldeis solamente usa la fascia transversalis sutura fascia transversalis una y otra y otra y otra vez hasta cerrar el defecto después vienen las técnicas libres de tensión donde no van a estar haciendo tensión sobre los tejidos la más usada es la técnica de Lichtenstein esta técnica de Lichtenstein consiste en colocar una malla cubriendo el defecto aponeurótico ¿Ok? agarran y en el en vez de arrastrar el tendón conjunto hasta el ligamento inguinal colocan una malla suturan al ligamento inguinal y esta malla la suben hasta el tendón conjunto ¿Ok? vamos a ver ahí un videíto de esto las otras son las técnicas laparoscópicas cuando se hacen técnicas laparoscópicas se usa la visión posterior ¿se acuerdan la primera que vimos? donde estaba el triángulo del dolor el triángulo de Duhm se mete por dentro por detrás de las hernias y se pone una malla es como cuando ustedes parchan la cámara digamos de un automóvil ponen la parcha la del parcha o la malla por fuera la presión puede hacer que se mueva que salga pero cuando la ponen por dentro la presión intrafrominal pega la malla más todavía hacia el defecto ¿ok? esa es la esencia de las técnicas laparoscópicas la técnica de Nijus es una técnica parecida a las técnicas laparoscópicas no se usa la paroscopía acá pero uno se mete al espacio preperitoneal y va a poner la malla por detrás de las hernias también esa es la técnica de Nijus ¿no? es una malla preperitoneal acuérdense o anótenlos la técnica de Nijus usa una malla preperitoneal la diferencia de la técnica de Nijus con la técnica de estopa o estopa es que en la técnica de estopa se coloca una malla preperitoneal también pero es una malla gigante ¿ok? se usa en hernias residivadas cuatro o cinco veces donde ya no hay mucho tejido entonces se pone una malla gigante en toda la región pélgica a eso se llama la técnica de estopa muy bien esta es la técnica